Emprender es mejorar. Entonces ya empezamos a cambiar la idea. ¿Cuánto emprender qué es? ¿Entonces montar un café? ¿No es emprender? Sí. Pero se está empezando a concebir el emprendimiento como un proceso de mejora, como lo que es. ¿Y se mejora por qué? Porque empieza cuestionando lo que puede mejorarse. Si uno no se cuestiona lo que puede mejorar, nunca va a encontrar la solución. Bueno, ¿puedo pensar en un café como emprendimiento? Por supuesto. Ahora, ¿puedo ser una estadística más de los cafés que fracasan y que a los dos años cierran o puedo ser el café? Entonces, no tiene que ver mucho si es un proyecto pequeño o grande. Simplemente tiene que ver la forma, la manera en la cual yo detecto que hay una necesidad cuestiono el modelo actual y propongo una solución. Si encuentro una solución que desde mi punto de vista cambie la percepción hacia mejor y desde el punto de vista de mi consumidor, mi usuario también, pues tengo el negocio que es garantizado. Y muchas veces esas oportunidades se esconden en el día a día. Porque cuando aparece Whatsapp, Whatsapp no viene de un algoritmo hipercomplejo, viene a decir, oye, ¿esto es el SMS? Parece que estas telefónicas, si usted está llevando 40 céntimos, 20 céntimos, dependiendo por cada mensaje, oye, hacemos algo que sea vía IP y empezamos a, lo que llaman peer-to-peer y empezamos a ver qué pasa. Pero ¿de dónde viene? De la forma de cubrir una necesidad que es la socialización. Y eso se le ocurrió a una chaval que dijo, oye, empiezo a cuestionar este modelo. Si nadie cuestiona, no hay propuesta de mejora. Si no hay propuesta de mejora, no hay cambio.